En serio, boludo, les pido, por favor, paren de poner burro ¿Pueden parar de poner burro, por favor? Boludo, por favor, paren de poner burro, boludo ¡BOLUDO! ¡Paren de poner burro en el chat! ¡No soy burro! ¡Paren de decir que soy un burro! ¡Paren un poco, boludo! ¡Paren! ¡Me están arruinando la vida! ¡Paren de poner burro! ¡Me están arruinando la vida! ¡Paren un poco!